...es consagrado a nivel nacional e internacional. Formó parte del dúo Daniel y Enrique a mediados de los años 90, formando así el mayor dúo paraguayo de dicha época con el tema Mi Único Amor. Cantó con grandes de la música argentina y brasilera, entre ellos Los Rancheros, Roupa Nova, Sopra Contrariar, entre otros. Personalidad destacada del año, Premios República. Actualmente se encuentra grabando un especial de música clásica con el maestro Sergio Cuquejo. Agradecemos a distribuidora Romiriel SRL para su línea Arcor Helados, quien, gracias a su gentileza, tenemos a este artista aquí esta noche presente. Y bueno, señoras y señores, con ustedes, Enrique Di Flores. Sí, señor Enrique Di Flores, con ustedes aquí, en el escenario, en la serenata a nuestra Santísima Inmaculada Concepción de María. Sé muy bien que te vas y no piensas hablar, y que al menos pretendes nunca regresar, pero vida déjame que te bendiga, porque así es la vida y sé que volverás. Que ha llegado el momento en que quieres volar, comparar otros besos y formas de amar. Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad. Sé que existe alguien más, que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu derecho, y no lo puedo evitar. Pero no lo beses como a mí, pero no lo toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso, cuando me tropiezo por ahí. Pero no lo vires como a ti, no lo acarices nunca así, por tu bien lo digo, porque si lo haces, te vas a acordar de mí. Tal vez creas que estoy loco por pensar así, por dejarte partir y alejarte de mí, pero vida se te olvida que eres mía, y tu partida es solo parte del vivir. Sé que existe alguien más, que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu derecho, y no lo puedo evitar. Pero no lo beses como a mí, pero no lo toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso, cuando me tropiezo por ahí. Pero no lo mires como a mí, no lo acaricies nunca así, por tu bien lo digo, porque si lo haces, te vas a acordar de mí. Y por tu bien lo digo, porque si lo haces, te vas a acordar de mí. Es aplauso para todos ustedes y para nuestra virgencita, que está hoy justamente ya casi de aniversario. Quiero agradecer ante todo a la gente de la distribuidora Romiriel, muchísimas gracias a la persona Teresita, a la señora que está aquí presente, también a Romy que está ahí de ese lado, una excelente presentadora. Un aplauso para Romy también que se merece desde el comienzo que está aquí haciendo conmigo. Vamos a hacerlo un poquito más romántico, vamos los DJs, vamos. Ya que me habían presentado con una canción de cómo me dijiste Alejandro, entonces vamos por esa canción, ¿sí? Quiero acercarme, a ver, le pido permiso hasta aquí por lo menos, ¿verdad? Si puedo pasar a este lado, ¿verdad que puedo? Puedo, ¿verdad? Y camarógrafos van a invocar, en vocales por la gente camarógrafos, mochala ahí, todo el mundo saludando, estamos en vivo. Acá, voy hacia ese lado. ¿Por qué no te besé en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía Como es que nunca me fijé, que ya no, no sonreías Voy a traer Y que antes de apagar la luz, ya nada me decías Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día Que ya ni me sentías, que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y me ausente en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido Para siempre y quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas Diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Me asustaste, recién creí que el celular se iba ahí de frente a vos A ver acá desde el lado también ¿Puedo ir un poquito? Le pregunto a la gente ¿Puedo ir un poquito? ¿Hasta acá? ¿Sí? ¿Cómo estás señora? ¿Todo bien? ¿Está pasando? ¿Sí? Encantadísimo de estar aquí en Carapé Llego a una ciudad que quiero bastante Gracias, una vez más Gracias Romiriel Muchas gracias ¿Por qué no te llené de mí Cuando aún había tiempo? ¿Por qué no pude comprender Lo que hasta ahora entiendo? Te fuiste todo para mí Y que yo estaba ciego Te dejé para luego Este maldito ego Me dediqué a perderte Y me ausente en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé Te había perdido Para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí que ya mirabas Diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte No 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 Muchísimas gracias. Felicidades, Virgen Inmaculada Concepción de María. No lo puedo creer, que esta vez esto es en serio, y te marchas de mi lado, porque no te sé querer. No seas tan cruel, que no ves que si te marchas, contigo se va mi vida, y te llevas mi felicidad. Te pido perdón. Totalmente he sido un ciego, no he sabido lo que tengo, hasta hoy me hiciste ver. Que tú eres mi todo, que te quiero tanto, que de veras te amo. Si te quedaras, estaría dispuesto a cambiar mi vida como tú quisieras. Te daría mil versos, te daría las rosas y el anillo aquel que tanto me pedías. Si te quedaras, ya no habría más noches en las que durmieras otra vez sin mí. Por Dios no te vayas, ahora sí te juro, si tú te quedas yo te haré feliz. Te pido perdón. Totalmente he sido un ciego, no he sabido lo que tengo, hasta hoy me hiciste ver. Que tú eres mi todo, que te quiero tanto, que de veras te amo. Si te quedaras, estaría dispuesto a cambiar mi vida como tú. Te daría mil versos, te daría las rosas y el anillo aquel que tanto me pedías. Si te quedaras, si te quedaras, ya no habría más noches en las que durmieras otra vez sin mí. Por Dios no te vayas, ahora sí te juro, si tú te quedas yo te haré feliz. Muy bien, ahí está, muchas gracias por el cariño, gente, gracias. La verdad que, muchísimas gracias, por favor, un aplauso para ustedes, gente, por favor. La verdad que pocas veces en la vida, para no decir nunca, nunca, nos ha tocado este momento tan difícil que prácticamente el mundo entero está pasando. Y obviamente, en un día muy especial, aquí para Carapéhuá, venerando aquí a nuestra Virgen. Y también mañana, el Día de la Virgencita de Cadacupé, quiero pedir siempre que cuidemos mucho a nuestra gente, cuidemos mucho de nosotros mismos. Al cuidarnos nosotros, nos estamos cuidando. Cuidamos a todo, todo el barrio, todo el pueblo, todo el país. Eso es lo más importante. Y tener en cuenta siempre que Dios está presente en nuestros corazones y que por sobre todas las cosas, por las dificultades que hemos pasado, siempre van a servir para una enseñanza grande. Muchas gracias, Carapéhuá. Y bueno, ¿Cómo me tirás esa canción, DJ? Espectacular. Así va, ¿verdad? Me encanta. Allá atrás, ¿qué tal? ¿Está, muchachos? ¿Está bien? ¿Sí? Vamos a hacer palmas para la Virgen, conmigo va. Palmas para la Virgen, conmigo va. No te vuelvas loco de mi camarona, soy así en el show, ¿eh? Na, 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 na. Na, 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 na. ¿Va a cantar? Si te vas, amor, si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer. Quiero llorar, y me destroza que pienses así, y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. A ver, carácter, guau, ¿cómo dice va? Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás, más de mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás. A ver acá, las chicas, dice. Vente olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás, por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrá. Palma, 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 palma. Será tu cárcel así. Y allá las chicas, ¿está todo bien? Espectacular. ¿Cómo están, gente? ¿Todo bien? ¿Lo que están en el fondo? Escúchame bien todo, dice. Quiero llorar, y me destroza que pienses así, y más que ahora me quedé sin ti. Me duele lo que tú vas a sufrir Yo me callo, usted descanta en el coro Yo me callo, le dice Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Nunca Verte olvidando de esto que llegas y que cambiará Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Verte olvidando de esto que hoy tengas y que cambiará Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Gracias Será tu cárcel y nunca saldrá Allá estoy viendo alguna señorita que están sentadas allá A lo lejos, está muy bien ¿Cómo están? ¿Está todo bien allá? ¿El fondo también? Gracias, gracias, muy bien Ahora, si querían salir en la tele Tenían que acercarse un poquito más acá en el monitor Pero bueno, es una cosa de Vamos a decirle así porque estamos distanciados un poquito La canción romántica que viene ¿Me puedes decir un poquito? Porque de repente Es una canción muy hermosa La quise compartir La quiero compartir esta noche con ustedes La verdad que esta canción Generalmente me han pedido en los 15 años Y en algunos acontecimientos De bodas, por ejemplo Ya me tocó la oportunidad de estar en una boda aquí Pues justamente creo que aquí a dos cuadras Hay un salón de eventos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en una ocasión ya tuve que cantar esta canción Y yo dije, voy a cantarla de vuelta en Garapégua Me encanta cantar esta canción Y dice así DJ, por favor Yo sé Ustedes la conocen Voy a dedicar esta canción A nuestra querida Virgen Porque yo sé que la conocen Quien puede levantar así las manitos Así mismo, alabando De esta forma ¿Qué podré decirte En el corto tiempo En que se vive una ilusión? ¿Qué podré dejarte Tan pegado al alma Que se quede allí en tu corazón? Yo no pretendo enseñarte Lo que es el mundo Me falta también Pero vale la pena Disfrutar cada día Porque me has regalado El privilegio de amarte Y lo que sientas Haz lo que piensas Da lo que tengas Y no te arrepientas Y si no llega Lo que esperabas No te conformes Jamás te detengas Pero sobre todas las cosas Nunca se olviden De Dios Gracias, carapehuá Nunca se olviden de Dios Y de nuestra mamita querida Perdón por las emociones Perdón Serás del tamaño De tus pensamientos No te permitas fracasar Si no pretendo enseñarte Lo que es el mundo Me falta también Pero vale la pena Disfrutar cada día ¿Por qué? Porque me has regalado Di lo que sientas Haz lo que piensas Da lo que tengas Y no te arrepientas No te limites Por lo que digan Sé lo que quieras Pero sé tu misma Y si no llega Lo que esperabas No te conformes No te conformes Jamás te detengas Pero sobre todas las cosas Nunca se olviden De Dios Pero sobre todas las cosas Carapehuá Como te quiero Mi amor ¡Wow! Perdón, perdón por las emociones La verdad, la verdad que Muchas gracias La verdad que En algunas ocasiones La gente me ve cantando Vibrando Tengo varios tipos de show Que generalmente hago Pero cuando canto Músicas así Que llegan al corazón Generalmente Me suelo emocionar Como recién me pasó Obviamente ¿Cómo no emocionarme? Si Es una de las pocas veces Que tengo la oportunidad Siempre de cantar Al lado de Obviamente Nuestra querida Virgencita Y poder demostrarle También lo que Dios Me dio como don Que es lo más grande Que yo siempre digo Detrás de un artista Está la creación de Dios Siempre Y detrás de cada uno De ustedes De la misma manera Por eso me emocioné Por eso solamente Les pido disculpas Por la canción Muchas gracias Seguimos nosotros DJ ¿Sí? ¿Sí? A ver Decime vos Por favor Claro que sí Vamos a tirar Pues pedido al público Con las palmas arriba Va Dale gas DJ Dale gas Vamos a reventar acá todo Ahí está Vamos a estar De allá atrás también ¿Sí? Cantamos conmigo Felicidades Bien de mi vida Que tu destino Te brinde siempre Felicidades Que un cielo hermoso De dicha eterna Alegre siempre Tu corazón Una vez más dice Felicidades Bien de mi vida Que tu destino Te brinde siempre Felicidades Que un cielo hermoso De dicha eterna Alegre siempre En tu corazón La palma ¿Dónde está? Dice Sea un milagro Toda tu vida Gloria Encollada De realidad Y que tu sueño También reciba Un tierno beso Felicidades Bien de mi vida Bien de mi vida Bien de mi vida Que tu destino Que te brinde siempre Que te brinde siempre Que te brinde siempre Más fuerte En tu vida Dichoso Que te brinde siempre Gracias Muchas gracias Fuerte el aplauso Para ustedes Gente Esto lo voy a alzar En mis redes sociales Quien me quiera seguir Enrique Di Flores Me va a encontrar ahí Directo en Instagram Facebook No hay problema ¿Tenemos? ¿Sí? Ah sí Es una canción Claro, claro Esta canción Esta canción Va dedicada A todas las mujeres Que están aquí Todas las mujeres Presentes Y quiero Especialmente Que presten atención Porque es una canción Muy antigua Es la canción ¿Verdad? Un artista mexicano Lo trajo En esta época Y ahora yo también Lo quiero hacer de esta forma Cuando quieras Número uno Bien fuerte Vamos DJ Ya no estás más a mi lado Corazón En el alma Solo tengo Soledad Y si ya no Puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme Sufrir más ¿Sabes señora? ¿Sabes? Muy bien Siempre fuiste La razón De mi existir Adonarte Para mí Fue religión Y en tus besos Yo encontraba El calor El calor Que me brindaba El amor Y la pasión Dice Garamewa Es la historia De un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien Todo el bien Todo el mal Que le dio luz A mi vida Apagándola Después Ay que vida Tan oscura Sin tu amor No viviré Siempre Siempre Fuiste La razón De mi existir Adorarte Para mí Fue religión Y en tus besos Y en tus besos Yo encontraba El calor Que me brindaba El amor Y la pasión Y la pasión De un amor De un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien Todo el mal Que le dio luz A mi vida Apagándola Apagándola Ay que vida Tan oscura Sin tu amor No viviré Siempre fuiste La razón De mi existir Adorarte Para mí Fue religión Y en tus besos Yo encontraba El calor Que me brindaba El amor Y la Pasión Muchas gracias Muchas gracias En tus besos Yo encontraba El calor Que me brindaba El amor Y la pasión Que lindo es amar ¿Verdad? Que lindo es Poder querer Tener esa oportunidad De compartir Como hermanos Y de poder Brindar siempre Lo mejor Yo creo que Todo esto Nos ha enseñado A todos Y cada uno De nosotros A ser mejores Personas ¿No es cierto? A extrañarnos Más A sentir Que lo importante Que es estar Un domingo En la mesa Todos juntos Yo sé Que muchas familias No van a poder Hacer lo mismo No van a poder Estar Juntos Como era antes Sin embargo Yo creo Que para todo Existe siempre Un todopoderoso Y una mamá Que nos mira Desde arriba Y que nos cuida Y nos venera Siempre A nosotros Todos los seres Humanos Entonces yo Lo único que siempre Dije Y voy a repetir Tenemos un creador Un Dios todopoderoso Que nos brinda La salud Y ustedes hoy Están presentes aquí Gracias también Por todo ese cariño Que me brindan Y a todos los artistas Que irán pasando Después también Pido un fuerte aplauso Para todos los que ya estuvieron Pido un fuerte aplauso Para el sonidista Para los sonidistas Más fuerte por favor Para la organización Que se merece esto Me dijeron No, no vamos a hacer Si vamos a hacer Estamos por hacer Pero esto Sencillamente es porque Nuestra mami Quiso que hoy Estemos aquí Nuestra mami dijo Por favor Vamos a hacer la fiesta Vamos a hacer algo De una manera Que corresponda De esta forma La familia Carapehueña unida Todos se conocen aquí Estoy seguro Que todo el mundo Se conoce aquí Son familias tradicionales Y les felicito Esta linda La carapegua Muy linda Estás Felicidades Seguido Es una canción Muy hermosa Como no creer En el amor Si contigo Todo sucedió Lo sé Como no creer En el amor Que me dabas Niña mía En cada abrazo Cada caricia Lo dabas todo Con una sonrisa Tú eres la única Tú eres la única Dueña Dueña de mi amor La única Tú eres la única Que de la nada Hizo fantasía Echando penas Echando penas En el amor Echando penas Mía La única Y tú eres la única Dueña de mi amor Que siempre estuvo Mejor así Que se dio Que se dio entera Siempre a mis manos Que siempre estuvo Después de amarnos Y solo tú eres Y solo tú eres Mi dueña Mía Tú eres la única Dueña De mi amor Oh Oh La única Tú eres la única Dueña Que se dio Que se dio entera Siempre a mis manos Que siempre estuvo Después de amarnos Y solo tú eres Mi dueña Mía Tú eres La única Dueña Oh La única Dueña De mi amor Oh 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 Bueno tengo que irme Ya me parece ¿Verdad? Si Están cansaditos parece Si Está por ser las dos Enseguida Me dicen la hora ¿Qué hora es? ¿Tenemos? Si Ya falta un poquito Nada más Claro que sí A ver qué tenemos ahora Dj Go Que me guías un poquito De ese lado A mí también me enamora Me enamora estar aquí En Garapehuá En esta hermosa Serenata La Virgen Desde el fondo Hasta acá Palma 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 Va Ya Ya Cada blanco Cada blanco En mi mente Se vuelve color Converte Y el deseo De tenerte Eso fuerte Eso fuerte Yo no sé si te merezco Solo sé que a un deseo Que le des luz a mi vida En los días venideros Tienen muy bien los labios Te lo digo bien despacio Por el resto de mis días Quiero ser Más fuerte Quiero escuchar A ver Más fuerte Dicen Va Me enamora Palma Va Me enamora Me enamora Que de mí sea tu alma soñadora Esperanza de mis ojos Sin timididad Sin timididad No tiene sentido Sin timididad Como un rebolillo De cenizas Que se va Volando con el viento Gracias Fuerte, fuerte, fuerte El aplauso Señoras y señores Enrique Di Flores Acompañándonos En esta cálida Serenata Nuestra Santísima Inmaculada Concepción de María Enrique De corazón Muchas gracias En nombre de la comunidad Carapehueña Un placer tenerte aquí Por favor El placer es mío Y una vez más Agradecer a Romiriel A la señora Teresita Muchas gracias A Rom y también A todos ustedes Que son los que Quieras o no Están siempre colaborando Y haciendo todo De esta patria Algo tan hermoso Tan lindo Un fuerte aplauso Para nuestra Virgen Ella se merece Está a punto de ser Justamente a punto ¿Verdad? ¿Cuántos minutos faltan? ¿Faltan cinco? Faltan un poquito más de Diez minutos Bueno y yo les dejo Entonces gente Muchísimas gracias Por el cariño Muchísimas gracias Por ese aplauso Muchísimas gracias A todos Felices fiestas Cuídense mucho Los quiero mucho Gracias Carapéhuá Bueno en Viña del Mar Se entregan las gaviotas Pero nosotros queremos Entregarte este pequeño Reconocimiento Y voy a invitar a la señora Teresita que haga entrega De este reconocimiento En señal de agradecimiento Y gratitud Permitime Sí por favor Adelante Adelante Señora Teresita Por favor Una de las grandes colaboradoras De nuestro evento Fuerte aplauso Para la señora Teresita Como siempre Colaborando con su comunidad Colaborando con su parroquia Este reconocimiento Es para el querido Enrique Di Flores Por acompañarnos en esta noche El aplauso del público Yo les muestro Yo les muestro Este reconocimiento Muchísimas gracias A toda Carapéhuá Muchísimas gracias Una vez más Romiriel Distribuidora Muchísimas gracias A todos y cada uno Ustedes son merecedores Del premio No yo Yo sencillamente Soy un hijo de Dios Que está aquí Para poder darles esto Muchas gracias Buenas noches gente Muy amables Gracias Muchas gracias Así se despide De nuestro escenario Enrique Di Flores